Es un jugador muy completo. ¿Qué pasó entre Kylian Mbappé y Leo Messi en el último partido del Paris Saint-Germain? A nivel personal ya lo preocupa a uno. ¿Y cómo reaccionó Leo Messi al fichaje más caro de la historia de un futbolista argentino? Le espera algo extraordinario. Bueno chicos, vamos a hablar de lo último que ha pasado entre Leo Messi y Kylian Mbappé en el último partido de la Ligue 1 que disputó el Montpellier con el Paris Saint-Germain. Y es que después de todos los detalles que ha tenido el propio Messi con Mbappé en los últimos meses después de la final del Mundial, a la vuelta de sus vacaciones con un abrazo caluroso del argentino con el francés y los malos detalles del crack de Bondi, recordemos esos gestos cuando marcaba los goles en la final del Mundial el hecho de irse de vacaciones cuando precisamente Messi volvía de ellas para ausentarse de aquel homenaje que le hicieron sus compañeros o el hecho de que el propio Mbappé se niegue o no quiera que Messi esté entre los capitanes del equipo alegando que desconoce el idioma francés. Pues bien, a pesar de todo esto, Leo Messi tuvo un grandísimo detalle con Kylian Mbappé en este último partido de Liga en el que el crack de Bondi precisamente no tuvo su partido falló dos penaltis, falló un gol cantado con el arco vacío y además se tuvo que ir lesionado en el minuto 20 de partido y ahí fue cuando Messi estuvo a la altura de una estrella mundial de fútbol como es él y es que cuando retiraban a Kylian Mbappé del campo se acercó Leo Messi que recordemos antes marcó un gol que fue anulado por el VAR y marcó el 0-2 en el minuto 72 como decimos se acercó para preguntarle cómo estaba antes de que se retirara del terreno de juego y fuera directo al vestuario para que se analizase el grado de su lesión. Otra reacción de Leo Messi que ha llamado mucho la atención en las últimas horas en este caso en las redes sociales ha sido por el fichaje de Enzo Fernández por el Chelsea por 121 millones de euros, el fichaje más caro de la historia en lo que se refiere a futbolistas argentinos y Messi no quiso faltar y reaccionó como decimos con un me gusta a la siguiente publicación de Enzo Fernández sueño cumplido, vamos Chelsea, esto es lo que dijo en inglés en este caso Enzo que en una hora recibió más de 500.000 likes, uno como decimos el del propio Leo Messi otro detalle de la pulga que ha llamado la atención ha sido su confesión de cómo educa a sus hijos a pesar de que ellos puedan tener acceso a lo que quieran por la situación económica de la familia y puso el ejemplo de las figuritas de los cromos del mundial y Leo Messi comentó que él y Antonella lo hacen de la siguiente manera diciendo lo siguiente tanto Antonella como yo estábamos muy encima tenían que hacer cosas, ganarse los paquetes no les poníamos todo ahí porque encima pierde su gracia abrir un paquete tras otro así que les hicimos más difícil llenarlo pero está bueno que ellos entiendan que tienen que valorar las cosas y ganarse lo suyo y no les ponemos todo ¡Gracias!